Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes de Transformers Cyberverse Cheetor junto a Seafury y bueno, también hay fotos de un pack entre Optimus Prime y Starscream y ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver a Cheetor en su modo de Cheetah bueno aquí podemos verlo en su empaque junto a Seafury porque estas dos figuras se pueden combinar y bueno, ahí pueden ver los combinados, ahí podemos ver a Starscream junto a Optimus bueno, ahí podemos ver a estas dos figuras en modo robot aquí podemos ver a las dos en modo vehículo y esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!